En el hospital Ricardo Limarro de Puerto Plata, donde hay que destacar señores que a esta hora del día pueden ustedes observar el ambiente que reina en este centro hospitalario. Decir que anoche llegaron heridos tras el deslizamiento de una motocicleta el nombrado Ramón Antonio Rodríguez Vargas, quien se deslizó en la comunidad de Camus, en Montellano. El mismo es un sargento mayor, pensionado de la Policía Nacional, el cual presenta fractura en una pierna. También se encuentra hospitalizado en este centro hospitalario el nombrado Braulio Brindis, de 39 años, quien es un militar activo. El mismo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Luego de que este se deslizara en una motocicleta mientras transitaban el tramo carretero Yásica, Gran Parada, y al momento de su caída se enredara el cuello con unos alambres, señores, este militar se encuentra en estado muy, pero muy delicado. También tenemos al nacional haitiano John Pierre, quien recibió un machetazo en el hombro. Luego de que este tratara de mediar una riña que su hermano sostenía con un compatriota y este recibiera las heridas, el mismo se encuentra estable dentro de su delicado cuadro de salud. Estos son los hechos de mayor relevancia, los cuales se registraron anoche en esta novia del Atlántico. Decirle que pueden también ustedes observar las condiciones del tiempo. Esta mañana amaneció un tanto lluviosa, lo que ha dificultado para lo que será un tanto cuesta arriba para los bañistas, dado a que también la información que manejamos es que el oleaje ha aumentado y hay que ver si las autoridades tomarán alguna medida al respecto. Es toda la información que tengo por el momento. Información y prevención de costa a costa. Yo retorno al estudio. Gracias a nuestro compañero Arismendi Lantigua. El panorama en la costa, por esa parte de costa a costa, está esta cobertura de Telenor, información y prevención. Y seguimos en la costa, ¿verdad? Y ahora no.